Hijo, tíramela. Tíramela. Con las dos. Con una de un paso y con la otra. Tíramela, cenchito. Ay, pongo un pégate, bebé. Oye, no se cansa. Tíramela, hijo. Se le olvidó la técnica. Ah, no, son carreras de basquebolita ahora. No. Tíramela. Hijo, lánzame. Mira, yo soy el arquero. Casi hace un gol, Vicente. Casi, casi. Casi. O sea, le creció la cancha. Esa es la. ¿Qué mirará? Los árboles que se mueven. Gol, Vicente. Colo, 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 colo. A ver, el brazo, la mano. Qué bonazo. Te mira como que si lo vas siguiendo. ¿Qué son? Aves. 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 Después, ¿qué piensas? ¿Cuándo te lavan el pantalón? Jajaja. Ay, se descaló. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas?